Ay, Canarias, la tierra de mis amores, ramo de flores que brotan de la mar. El rey de belleza sin mar, son nuestras islas canarias que hacen despierto soñar. Jardín y de mar siempre entró, son tus mujeres las rosas, luz del cielo y del amor. El corazón de los guantes, que murmulló de la risa. El corazón de los guantes, que murmulló de la risa. El corazón de los guantes, que murmulló de la risa. Islas Canarias, Islas Canarias, los tira nuevos avances. Islas Canarias, Islas Canarias, por el amor de una isla. Desde la cumbre bravía, hasta el mar que nos abraza. El corazón de la mujer, hasta el mar. El corazón de los guantes, que murmulló de la ciudad. El corazón de la AME. ¡Gracias! 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 Los habitantes de Sabinosa son los encargados de trasladar a la bici hasta la raya de Vilco, lugar indicado para que sea entregada a los habitantes del final, alumnos del primero y segundo del primario. ¡Gracias! 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 La Virgen es trasladada hasta la raya de Cepón para que sean los habitantes del Golfo, alumnos del tercero de primaria, los encargados de recoger a la Virgen. ¡Gracias! 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 Llegamos a la Reina de la Irlanda con la Virgen a hombros para que los primeros alumnos de cuarto de primaria se encarguen de recoger de nuevo a la Virgen. empezamos con la vuelta la vuelta ¡Gracias! 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 Llegada a la raya de la Cruz del Niño para que sea el pueblo de San Andrés, alumno de sexto de primaria quien recoja a la Virgen y le baile a su madre amada a la Virgen 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 a los habitantes de los vuelos del norte alumnos de primero de la EMA a la Virgen 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 a la Virgen